¡Qué barbaridad! Más dispensionales que en Nueva York. Fasnich, Gabi, Mariasel, Yurem, Mau Nieto y Erika Buenfil. No me dejarán mentir que siempre que escuchan Caballo Dorado en las bodas, todos dicen ¡Pole! ¡Play! En el equipo amarillo estará Fasnich, Gabi y Mariasel. En el equipo azul quedarán Yurem, Mauricio y Erika. Yo les voy a dar una situación y un personaje para que hagan una conversación utilizando títulos de canciones que verán en la pantalla. Cuando los mencionen, esos títulos quedarán bloqueados. Nuestros jueces, Poncho y Guana, votarán para saber sus comentarios y saber quién lo hizo mejor. El ganador obtendrá un punto. Ambos darán paso a los siguientes participantes. El equipo que acumule más puntos será el equipo ganador. Empiezo contigo, Fasnich y Yurem. Venga, situación, el repartidor me trajo un pedido equivocado. Vamos a ver las canciones, les doy un tiempo para que las analicen ahora. Ahí está. Yurem, empiezo contigo, Ball de Play. ¡Ding-Dong! ¡Buenos días, amor! Esta es la carta que te recibo. Este día te traigo este regalo precioso. Se lo manda su esposa. ¡Ah, que te recibo, dijo! ¡Que te envío! ¡Ah, que te envío! Perdón, es que no estudié la primaria. Es rarísimo que me mande un regalo a mi esposa. Porque ella lleva siete años muerta. ¿Usted qué haría si le mandan un regalo de su esposa muerta? Este, mire, ¿sabe qué? Es que yo ya tengo un buen deprisa. ¿A quién le importa? Fírmeme aquí en la recepción. Y da igual, o sea, para que recuerde sus viejos tiempos. Eres muy joven, niño, ¿verdad? No controles todo. No controles todo. Todo va a llegar a su tiempo, chamaco tonto. Yo sé, yo sé, pero pues ya, échele aquí la poderosa, ¿no? Échele aquí la incondicional. Me tengo que ir rápidamente. Mira, mira, niño, ¿cómo te llamas? Jacinto. Jacinto, ¿por qué no? Mira, mejor ve y súbete a mi moto. Que es mucho más rápida que la tuya y vas a poder repartir mejor. Qué bueno, porque fíjese que tengo una prisa. Si no llego al siguiente, no me lo pagan. Y ya sabes, yo soy un soldado del amor. Entonces andamos repartiendo corazones por todos lados. Mira, hace rato también se equivocaron. Toma estas 25 rosas y llévalos a otro domicilio. Mira, no me dan. Oiga, oiga, y una sugerencia. ¿Le gustó cómo lee la carta? ¿O quiere que invente algo más, que cante una canción? No sé, que diga algo más de autos, moda, rock and roll, no sé, no tendrá una chamarra, algo. Mira, yo no te pido la luna. Lo único que quiero es que te retires con estos chocolates. ¡Tiempo! Hay línea de calificación, Jurem y Faslich. Vamos a los comentarios. Empiezo con un juez que llegó desde Hungría el día de ayer. Vamos con sus comentarios, Poncho Borbón. Fue el ritmo más vertiginoso que yo haya visto jamás en esta improvisación. Los felicito por eso. ¡Eso! Sus cerebros deberían estar, no sé, trabajando para la grasa Harvard del Pentágono. Pero bueno, están aquí. Felicidades. Muy bien. Comentarios de Poncho Borbólla. Vamos ahora con la voz de uno de los jueces más duros de Latinoamérica, el señor Juana. Felicidades a los dos. Creo que hicieron un trabajo espectacular. Creo que todos nos hemos identificado con estas entregas erróneas, con la indiferencia de este muchacho que al final nos conquista con esa empatía hacia el abuelo. De verdad, muchas felicidades. Muy bien, ahí están los comentarios de ambos jueces. Les pido su calificación. El momento de levantar su voto, su paleta. Está bien dicho. Ahora. Se divide en puntos. Uno a uno. Regresen. Muy bien. Con su equipo. Venga, Erika. ¿Qué puede? ¡Qué nervioso! Venga. ¿Qué puede, Erika? A ver qué pasa. Voy con Erika. Voy con Gaby Platas. Chocó el auto de su esposo por ir comiendo. Empiezo contigo, Gaby Platas. Voy a poner las canciones para que lo piensen un poco y decidan qué personajes van a ser. Canciones ahora. Empiezo contigo, Gaby Platas. ¡Pole play! ¡Fuera! ¿Otra vez? Tú y tus costumbres de estar comiendo en el coche. Es mi coche. ¿Por qué no chocas tu coche? ¡Ay! Discúlpame, por favor. Discúlpame. No lo hice. Pero déjenme en este momento si estoy llorando. A ver. Primero te tienes que tranquilizar. Para que luego podamos volver a empezar esta discusión. No es la primera vez que pasa y ya estoy cansado. Ay, es que tú, tú me tratas así. No es mi culpa. Es por ti. Por ti que me pasan estas cosas. Tú, tú, tú manejas y eres como una piedra. Como las piedras rodantes. Vas chocando ahí con todo. Y todo por andar comiendo. No, no, no estaba comiendo. Estaba tomándome algo tan delicioso y me distrajo. Y me distrajo porque tenía sabor a chocolate. ¿Ves? ¿Ves? Eso es casi como comer. Si hubieras tomado agua, no estaría pasando nada de esto. Ay, es que yo estaba tomando agua, pero sabía chocolate. En ese momento, en ese momento sí, se cambió el semáforo. Pero no vi la chispa adecuada, qué color era y poltería. ¿Ves? Eso es lo que pasa porque no sigues tu luz. Y esta es la última vez que te voy a permitir que choques mi auto. Chocar el auto tantas veces suceda. No me importa mientras siga yendo por la calle de la melancolía. ¡Tiempo! Alínea de calificación. Muy bien, muy bien. Qué improvisación. Qué momento. Dios santo. Vamos a escuchar los comentarios de los jueces. No hubo comedia, hubo drama. Empiezo con el juez más duro de Latinoamérica, el Guana. Felicidades me tenían al borde del asiento. Qué clase de actuación nos han dado desde cambiando el destino. No veíamos actuaciones de este nivel. Son impresionantes las dos. Muchísimas felicidades. Ahí está. Gracias. ¡Wow! ¡Hombre! La contraparte del juez duro. Vamos con el juez más aguado de Latinoamérica. Adelante. Poncho Borbolla. Bueno, coincido con mi compañero juez. Definitivamente la entrega corporal de la compañera de las lentejuelas fue verdaderamente sublime. Y la entrega vocal de la señorita de la minifalda, que yo la tenía de espaldas y definitivamente creí que era un señor. Me parece verdaderamente subrayable lo que hicieron. Ha llegado el momento de la calificación. ¿A quién le darán el punto? Que suban su paleta ahora. ¿Qué es? ¡Junto dividido! ¡Junto dividido! Pasen con sus equipos. No de este lado, mi querida Erika. Lo que quiere decir que la final se decidirá entre la mujer embarazada por un bebé y el niño o cuerpo de bebé. Empezó contigo, Maríacel. Sí. Situación. Mamá le encuentra piojos a su hijo. ¡Ah! Vamos a descubrir las canciones ahora. Ay, ya. Está muy buena. Ahí está. Empezó contigo, Maríacel. Eso fue un eructo, fue una queja, fue un suspiro, fue... Estoy entrando en personaje. Ah, sí entras en personaje. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo entras en personaje de mamá? ¡Ay, ya! Creo que después de eso está lista, Maríacel. ¡Pole play! Ay, hijo. Mira nomás. Traes despeinada toda la melena. ¡Tata! ¿Por qué no te bañas, no te peinas? ¿Por qué tan descuidado, mijo? Me da pena decir lo que te voy a decir. No te enojes, pero necesito que me cheques de reversa, mami, porque también... Creo que también tengo piojos en el fufu. No, te pasas, te pasas. A ver, ponte en cuatro y... Ya, ya encontré el mechón. Ahí están agarrados diez piojos, mijo. ¿Qué hago con eso? No sé, pero échale veneno porque sí tengo mucha con eso. Ya, 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 ya. No me platiques más. Mira, me voy a poner unos guantecitos y que pase lo que Dios quiera. Ay, mamá. Te tengo que confesar algo. Necesito que le hable a la mamá de la niña de la mochila azul porque creo que ella estaba llena de piojos. Se sentó al lado de mí. Compartimos las pompas así en el pupitre. Ay, mijito hermoso. Ven, con tu cabeza en mi hombro. Platícame, ¿qué pasó? Fíjate, espérame, déjame ver nada más aquí. Pues estaba yo ahí sentado en la mesa del rincón con ella, como te iba diciendo. Sí. Y de repente me dijo, dame un beso, dame un ósculo. Pero yo no sabía que era ósculo en ese momento. Y pues, ahí, ahí acabó el piojo. No. ¿Sabes qué? Esa escuincla babosa no vale la pena. Yo soy la única mujer que debe importar en tu vida. Mami, tú sabes que siempre voy a estar colgando en tus manos. ¡Yepa! Impresionante interpretación, creatividad. Vamos con los comentarios de quien tiene las críticas de piedra. El juez más duro, el Guana. Nuevamente, muchísimas felicidades por su trabajo. Me impresiona el modo de entrar en personaje de Mariacel. Fue impresionante. Sacó muchísima energía. Y bueno, la forma de interpretar a un niño tan feo, tan pobre, tan fiojoso de Mau. Ha sido de verdad espectacular. Muchas felicidades. Gracias. Comentarios duros, pero certeros. Vamos con la contraparte. Poncho Borbolla. Bueno, a mí me conmovió muchísimo, verdaderamente, el maternalismo de la actriz. Cómo se convirtió en una madre que incluso sabiendo que su hijo tenía piojos, pues decidió poner su cabeza en su hombro, atentando contra su propia salud incluso. Es peligroso. Sí, embarazada, imagínate. Sí, sí, sí. Correr. Sí, sí, sí. Ese compromiso actoral se ve pocas veces en este continente. Ahí está. Los comentarios de nuestros jueces, nuestros expertos. Ha llegado el momento de levantar sus paletas ahora. ¡Empate! ¡Empate! ¡Triple! ¡Empate! ¡Empate! Gracias.